Para recatar blanco, sino para agrizar el color, es como trabajar cualquier tipo de pigmento, como ponerla diluida sobre el papel, solo que utilizo blanco para agrizar el color, me da otro tipo de gris, no sé, mucho más interesante, y trabajo con bastante densidad, porque otro podría decir que si hubiera sido un problema, quizás esto no es tan transparente, porque está bien cubierto en el plan de su color, como un cliente. Hay muchas cosas más, del parecerse, porque hay que pintar algo muy bonito, algo muy realista, y pensar al espectador le das, y esa idea de querer compararlo con la fotografía, y ahí vamos a ver el celular, porque no se parece, no es igual. El celular está pintando un árbol, como la fotografía, va a tener el espectador, copiarla con la fotografía, compararla con la fotografía, con más que verlo como pintura. De cada uno, es cierto, que éste, no es de las lloruras, como el cliente. Sí, sí, estoy muy agradable. Que tampoco es lo que 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 Ąxá, de los medicinales y mano corta. 0,5,000, que no es de las lloruras, pero no es lo que es lo que. Это una gran cantidad. A lo que termina esto, cuando no se llama, lo que es 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 lo que yo. El único lobo que va a estar presente en la Corea para apoyar la cereza del pastel. Lo que pasa con los poliflores, pones agua y comienza a reventar, entonces lo que estoy haciendo aquí, estoy calentando a punto de esta opacidad de papel, cuando está a punto de secar, entonces al agregar el atomizador ya no es la gota gorda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.